Mi personaje se llama igual, pero realmente ha habido un borrón en mi cuenta nueva, por decirlo así. Tiene algo de pinceladas del personaje de la serie, pero bueno, como hemos dicho antes, como una especie de reboot y partíamos desde cero. Cuando se planteó la idea de hacerlo en película, pues a mí me pareció fantástico. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si ya lo llevamos haciendo durante tres años con la serie.